los registros. Me olvidé decirte eso, pero bueno, ya, yo lo acabo de hacer. Dale, dale. Vamos a esperar, listo. Dale, listo. Seguiré esperando, perdón. Ok. Gracias. 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 Buen día, Edgardo. Buen día, Eduardo. Gracias por entrar en la sesión. Hola, hola. José, ¿me escuchas? Sí, se te escucha, Rey. Sí, se te escucha, Rey. Gracias. Edgardo, ¿estás por ahí? Correcto, aquí estamos. Gracias, Edgardo. Bueno, vamos a aprovechar el... ...para hacer la revisión de los acuerdos que nos han... que hacían falta, de hecho, tres de lo que hacían falta, tres de los cinco, para efectos de poder ir ya culminando esta etapa. Permítanme, les comparto de inmediato. Gracias. 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 con V. Gracias. Gracias. encaminado al deporte. Gracias. Gracias. nos hacen falta dos que podemos básicamente revisar muy rápidamente en la próxima sesión que ya sería el martes a más tardar, salvo que la otra opción que les propongo pudiera ser que ustedes también nos den algún tipo de aprobación vía, vía correo. esto, buscando obviamente, esto es lo último que tenemos ya de cara a estas sesiones y nos permitiría entonces completar y cumplir tal cual como nos propusimos en pasar este entregable a las siguientes comisiones. Ya en su momento, pues, Edgardo lo estará viendo ya que permitirá esas comisiones nacionales en esas sesiones y exitosamente podremos haber cumplido pues con este trabajo. no sé si tienen algún comentario hasta acá, Edgardo, Eduardo. No, no, no. Tampoco. Ok. Perfecto. Entonces, esa es la misma dinámica que estamos teniendo con las diferentes comisiones. Edgardo, solo un comentario. ¿A ustedes le han planteado en algún momento del tiempo de sus sesiones en qué momento van a revisar los insumos de acá, de la región transsímica? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo, Ray? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Y creo que me parece que hay un poco de todo. Entonces, ahora mismo se están, prácticamente lo que nosotros hicimos al inicio, ahora mismo se están dividiendo todos los primeros insumos que vienen llegando, porque aparentemente no han llegado todos, porque me imagino que están esperando ya los finales de las otras mesas para entonces mandarlo, ¿no? Y como es nacional, obviamente están llegando también los nacionales. Entonces, se están clasificando ahora mismo que son en los clústeres. Así que, me imagino que posteriormente ya se irá anotando todo, ¿no? El trabajo que irá. Pero yo siento que sí, que en efecto nosotros somos los que creo que haber trabajado con mayor cantidad de clúster ha dejado un trabajo un poco más visibilizado y más avanzado. Bueno, nosotros lo que vamos a seguir haciendo entonces es que nos puedan ayudar y cumpliendo aquí, ojo, con lo que habíamos dispuesto antes, es este lapso de tiempo que nos permitan de 9 a 11, siempre y cuando obviamente entiendo que no tengan otra responsabilidad de fuerza mayor que les impida seguir en la sesión de hoy. Si nos permiten, podamos ir seguir clasificando los nacionales como estábamos realizándolo de manera tal que podamos depurar un poquito más esa parte nacional y de repente les facilita alguna gestión en las nacionales, en las sesiones nacionales. ¿Hay algún compromiso o algo por el estilo que les impida llegar hasta las 11, Eduardo, Edgardo? Sí, ahora mismo yo estoy aquí, estoy haciendo igual otras cosas acá, pero aquí estamos cooperando para concluir con esto, ¿no? La última sesión entonces sería el próximo martes ya. Correcto, es correcto, así es. De cara a lo que nos comprometimos y el tiempo que le pedimos es así. Última sesión, 31 de agosto, así es, tal cual, Edgardo. Ok, de las otras cosas que hablamos de Podernos B, ¿posteriormente has elevado a eso? Oh, en efecto. De hecho, ayer tuvo una, les voy a compartir ahorita, es uno de los puntos que vamos a ver ahorita, una pequeña sesión plenaria con todos, bueno, o con la mayoría que pudo participar en realidad, porque algunos no pudieron participar de otras mesas. Y creo que para efecto de, no he recibido retroalimentación, si vieron lo coloqué en el correo que les compartí de la sesión anterior, no he recibido retroalimentación por lo menos de los otros cuatro comisionados que han estado con nosotros casi todo el tiempo, para efecto que digan si se están de acuerdo, si proponen otra fecha, si proponen una fecha, perdón, hora, etc. En realidad no he recibido ese feedback, no veo por qué no podamos realizarlo, pero obviamente pues dependemos de los comisionados, el tiempo de disponibilidad de los comisionados. Porque de cara al proyecto, esto un poco fue lo que se realizó el día de ayer, no tengo mayor retroalimentación que se vaya a hacer algo presencial, no, no por ahora. De repente puedan considerar algo como parte de la siguiente etapa, pero eso la verdad está fuera de mi conocimiento o alcance, por lo que al final sería más que todo un tema que pudiera organizarse dentro de los mismos comisionados de acá, de la Comisión de la Revolución Transísmica, ¿no? Entonces ahí dependeríamos un poco de, por ejemplo, de Eduardo, yo creo que estaba de acuerdo, dependieron a la profesora Bicet, el profesor Pedro, la profesora Zoraida, que creo que había hecho comentarios que sí estaba de acuerdo, para efecto de poder ponernos de acuerdo, básicamente. En el correo ni por chat he recibido Silva por parte de los demás. Oye, 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 entonces ya esa reunión pasó, porque veo que esa reunión fue ayer a las 12 y 30 del día. Correcto, así es. En realidad fue una sesión plenaria que les voy a, si me permiten, les comparto el video, en donde básicamente se proyectó este video, que recoge un poco los diferentes trabajos. Permítanme, les paso el video y podemos hacer algún tipo de de comentarios sobre ellas. Permítanme un segundito. Lo voy a proyectar, igual forma ya está publicado en YouTube, es de acceso público. Gracias. 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 Pero primero que nada, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan en estos minutos. a continuación, realmente, con mucha emoción y gran y una profunda gratitud, he querido hacer un alto en el camino ante la proximidad de lo que estamos por concluir en los próximos días o en las próximas semanas y media y que iniciamos el pasado 11 de mayo con las instalaciones de 44 comisiones regionales temáticas en todo el territorio, anunciada en conferencia de prensa virtual el 13 de mayo y donde participaron algunos. Y esto no es video, esto es audio, ¿no? Los actores de ese momento, los facilitadores, los redactores. No se ve, no se proyecta. Si es video y audio. Si es video y audio. Si es video. 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 Si tiene que ver algo en tu equipo. O. O. Ah, me verás. Ajá red. Lo pausé. Lo pausé para, para retroceder si es necesario. De pronto la, la opción de video. Listo. ¿Ves? Es muy simbólico y muy significativo para reunirme con ustedes directamente a través de esta virtualidad y tener este contacto, pero primero que nada, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan en estos minutos a continuación. Bueno, realmente con mucha emoción y gran y una profunda gratitud, he querido hacer un acto en el camino ante la proximidad de lo que estamos por concluir en los próximos días o en las próximas semanas y media y que iniciamos el pasado 11 de mayo con las instalaciones de 44 comisiones regionales temáticas en todo el territorio, anunciada en conferencia el 13 de mayo y donde participaron algunos de ustedes, particularmente los actores de ese momento, los facilitadores, los relatores, los coordinadores regionales, los administradores de entorno virtual y los miembros del Consejo Consultivo del Pacto Bicentenario, cerrando brechas que también nos acompañan en esta sesión de hoy en la tarde. Y quiero hacer un acto en el camino porque creo que es necesario honrar, es necesario celebrar junto a ustedes lo que está por concluir en algunos días, como ya les dije, porque se marca un nuevo hito en este proceso del Pacto Bicentenario cerrando brechas. Y por ello he considerado oportuno iniciar este encuentro con ustedes compartiendo las palabras de la expresidenta de Chile y alta comisionada de los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet. Queridas amigas, queridos amigos de Panamá, quiero celebrar el camino que han tomado como país. Quiero celebrar que estén aprovechando el Bicentenario de su independencia para ir más lejos, para mirar el mañana y construir. El Pacto Bicentenario cerrando brechas es un buen ejemplo de los aprendizajes que están haciendo muchas democracias. Ha quedado claro que ya no basta con buenas políticas públicas para asegurar bienestar y progreso. Nuestra gente pide además inclusión, pide reconocimiento, pide ser parte de cualquier avance conjunto. Lo que están haciendo en Panamá puede considerarse un ejemplo para muchas otras naciones. Es un proceso con alta participación, pero además está conseguido de abajo hacia arriba, desde los ciudadanos y sus organizaciones hacia las instituciones del Estado. Tienen ustedes una gran oportunidad en sus manos. Cuando miramos el panorama global, vemos con preocupación que en muchos lugares, las instituciones democráticas son cuestionadas por alejarse de las necesidades concretas de las personas. Así han surgido revueltas sociales o experimentos autoritarios. Sabemos que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Allí la de isla es la de lo cual. La democracia debe perfeccionarse, debe renovarse, debe ser capaz de reconstruir los vínculos entre sociedad y Estado. Esa es la oportunidad que ustedes tienen. También diría que es casi un privilegio que en Panamá pueden abordar los desafíos de la democracia de frente con paz social, de manera dialogante, con argumentos y propuestas, con tiempo y sin apuros. Los aliento a que tomen esta oportunidad en sus manos, a que asuman su responsabilidad ciudadana con la democracia y el desarrollo de Panamá. Sé que no es una tarea fácil. No hay bienestar sin reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos. Ese ha de ser el norte, pero también el compromiso que motive la participación social. Las invito a todas y todos a aprovechar las oportunidades que brinda el Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, a expandir el horizonte mediante la mirada y el lenguaje de los derechos humanos, y a seguir vigilantes las nuevas etapas del proceso del pacto para asegurar que las voces y las propuestas de todos ustedes sean oídas y transformadas en acciones efectivas. Un gran abrazo y mi afecto para Panamá y su gente. Bueno, muchísimas gracias, sin duda, a la señora Bachelet, y hemos expresado así nuestra gratitud hacia ella. He querido compartir este breve momento con ella y con ustedes, porque es importante escuchar esas palabras cargadas de optimismo. Es importante escuchar ese espíritu de celebración, por lo que hemos sido capaces de hacer como panameños, y escucharla sin duda alguna me motiva y espero les haya motivado a cada uno de ustedes. Nos llena de mucho orgullo también, y por ello he querido tener esos minutos para compartir con ustedes en este momento en donde hemos querido hacer un alto para marcar y cerrar un hito importante en este proceso del Pacto Bicentenario. Y ustedes, sin duda, son parte de este proceso inédito. Y lo han sido porque, en efecto, esos más de 186.000 ciudadanos que hicieron sus aportes en Ágora encontraron en cada uno de ustedes unos fieles custodios y promotores de sus voces y aspiraciones, y junto a ellos ustedes van escribiendo, en efecto, el guión para un mejor futuro. Esa decisión de construir de abajo hacia arriba ha demostrado que una democracia participativa es posible y que ello se da en la medida en que se transfiera al ciudadano el proponer el diseño de esa hoja de ruta de futuro. Y si, en efecto, junto a ustedes, hemos asumido juntos la responsabilidad ciudadana con la democracia y con el desarrollo de Panamá, como nos salude la señora Bachelet. Esta tercera fase, que en algunos días terminará, ha representado un gran esfuerzo traducido en más de 40 sesiones de trabajo. Sesiones de trabajo que han sido posibles, superando dificultades en términos de conectividad por las instancias en las que operan algunos actores, como ha sido el caso de los comisionados de la región oriental. Han sido sesiones que han sido posibles, superando las propias brechas en algunas regiones, como en las áreas occidentales y en las que margen. Y ha sido posible porque, compitiendo en tiempo con la necesidad de atender por actores institucionales territoriales la situación sanitaria y económica en sus respectivas regiones. Aún así, hemos sido testigos y orientadores de un debate de altura, de discusiones interesantes, de respeto y compromiso. Todas las propuestas han sido analizadas, honrando así la confianza depositada en cada uno de ustedes, en la consideración de cada aporte depositado en la plataforma de Ágora. Y lo han hecho con un alto nivel de compromiso y entusiasmo para repensar precisamente el desarrollo del país desde la realidad de los territorios. Y gracias a ellos, ninguna voz, ni la del ciudadano en la primera fase, ni de los territorios en esta fase, quedó sin ser escuchada. Hemos sido testigos también y admiramos el espíritu de civismo incuestionado. Y estamos conscientes que han dedicado muchas horas de manera voluntaria, sin cafecitos, sin coffee breaks ni almuerzo, en horarios acordados, en sesiones extraordinarias y tareas en casa para muchos de ustedes en algunas de las distintas regiones. Con sincero agradecimiento y aprecio, en nombre del Consejo Consultivo y del equipo que acompaña este proceso, agradecemos genuinamente el compromiso y entusiasmo de cada comisionado en estas 44 comisiones regionales temáticas. Ustedes representan actores claves en sus perspectivas. Aquí hay tomadores de decisiones locales, hay empresarios y productores, academias, partidos y una gran pluralidad de asociaciones, fundaciones y organizaciones locales. Gracias por tantas lecciones aprendidas, por ser parte de este inédito proceso y sobre todo por esa dosis de humildad que exigió el despojarse del pensamiento propio para pensar como el otro, valorarlo y comprenderlo al revisar esos miles de propuestas que ustedes recibieron en su momento. Agradezco también el derroche de talento, las buenas prácticas y el buen espíritu de todo el equipo humano alrededor de las comisiones regionales temáticas. Me refiero a los facilitadores, a los relatores, a los administradores del entorno virtual, a los observadores, a los coordinadores regionales y a todos los miembros del equipo que han acompañado hasta este momento este gran esfuerzo, así como a todos nuestros aliados, no solamente nacionales, sino también internacionales. Pero en particular quiero destacar el agradecimiento a los 44 facilitadores y a los 44 relatores, a quienes agradecemos la dedicación, el compromiso, el haber sido guía y el tiempo que dedicarnos a preparar cada sesión y la manera en que supieron conducir el día a día este esfuerzo tan inédito. Agradezco también con sentida admiración y respeto el liderazgo y compromiso de esos cuatro coordinadores regionales, Marielisa Tribalbas, Fernando Lara, Danubia Alar y Caterin Caballero, por la extraordinaria coordinación del proceso en las respectivas regiones, por las innovaciones que desarrollaron y por ese espíritu de equipo que fue fundamental para conducir el proceso en su conjunto. Y sin duda alguna agradezco a tres personas sin las cuales no hubiera sido posible lograr haber llegado a este punto. Me refiero a los doctores Stanley Muchet, al doctor Ricardo Córdoba y a Carlos Rodríguez por guiar metodológicamente este proceso, diría yo, con dos cosas muy importantes, con sabiduría y acierto, para que haya sido posible obtener resultados que se traducen hoy en más de 1.200 acuerdos regionales producto del esfuerzo de ustedes, de todos los equipos humanos alrededor y en su conjunto de todos los que estamos en este proceso del Pacto Bicentenario. Pero el pacto no termina porque terminaron las comisiones regionales. Hemos puesto en sus manos la capacidad de construir el futuro. Ahora corresponde darle vida, porque esos acuerdos les pertenecen a cada uno de ustedes. Y los que quieren una buena política sabrán escuchar esos acuerdos y sabrán escuchar lo que dicen los palabras. Por ende, yo quiero cerrar este mensaje de gratitud, invitándoles, exhortándolos, animándolos a fortalecer la política con más y mejor debate ciudadano y desde los consensos que acordaron. Los invito a hablar sobre estos acuerdos en la radio, en los gobiernos locales, con sus alcaldes y gobernadores, en sus comunidades, en las universidades, en los grupos cívicos, en las cooperativas, en fin, en los distintos espacios de la vida pública. Porque para que esa democracia participativa se ascienda, trascienda el pacto y la hagamos viva, necesitamos ejercer esa ciudadanía que trascienda más allá del Pacto Bicentenario. Muchísimas gracias por estos breves minutos, pero muy sentidos minutos, de todo el equipo del Pacto Bicentenario. Les deseamos una extraordinaria jornada en el tiempo que queda por cerrar esa última fase de las funciones regionales temáticas y nuevamente nuestra gratitud y agradecimiento por haberse sumado a este gran esfuerzo inédito de país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todos. Bendiciones. Igual, gracias. Muchas gracias. 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 Comentaba que eso fue un poco la sesión que se compartió el día de ayer. No fue extensa, fue muy puntual. Sin embargo, más que todo agradeciendo la participación hasta el momento y explicando pues algunos logros obtenidos más de 1.200 acuerdos que van a ser también tratados en las comisiones nacionales. Y es un proyecto que al final, como ya comentaba, no ha terminado, sino que continúa. Si ella está alimentando de esta tercera fase, se alimenta entonces esta cuarta fase en las comisiones nacionales. Y es un poquito el llamado que ella hace pues a seguir. Básicamente, agradecer todo el esfuerzo que se ha hecho y continuar porque obviamente todavía hace falta el último trayecto para completar este proyecto. Es un poco lo que se compartió el día de ayer. ¿Tú quieres comentar algo, Edgardo? Disculpa. No, no, nada. Entonces, como vieron, pues fue algo bastante puntual y tuvimos la oportunidad pues de esa participación por parte de la doctora Bachelet también, la alta comisionada. En este caso, pues, mandando el mensaje también que sigue muy de cerca este proyecto. Y como ya comentaba, es muy, un poco inédito en efecto y aplaude bastante también que se esté haciendo en este sentido de abajo o hacia arriba. Lo que nos queda, pues, básicamente a nosotros es poder minimizar esto, que si bien es cierto, ya en la recta final de cara a las comisiones regionales, de repente empezamos mucho, ¿no? Y ahora ven que solamente son muy pocos, pero creo que lo importante aquí es que el resultado se está dando. El esfuerzo se dio, la milla extra se dio también y necesariamente vamos a poderlo cruzar todos los acuerdos que se plantearon en esta comisión hacia las comisiones con un sumo nacional. ¿Tienes el micrófono abierto, Edgar? No sé si ibas a comentar algo. ¡Reveca, mira! ¡Corre, corre! Ok, entonces, dicho esto, permítame entonces, le sigo compartiendo el archivo con el que estábamos trabajando nacional. ¿Ok? aquí fue donde quedamos en la sesión anterior en aras de ir completando entonces este archivo que les quedan 16 aportes va a ir definiéndose los clusters para estos que hacen falta y jose nos ayudas por favor no sé si claro como no me avisas iniciamos y comenzar a leer se escucha ahorita si te escuchamos ok tendrían entonces el número 55 la línea 55 correcto así es ok sería entonces la línea 55 y la 56 hablan lo mismo mejorar el deporte en panamá y la 56 mejorar el deporte en todo el país ambas hablan de mejorar el deporte y le asignarían el mismo cluster deporte para todos edgardo eduardo hola 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 edgardo eduardo yo estoy aquí yo estoy aquí rey para esta que acaban de comentar que jose le van a asignar el mismo cluster deporte para todos sí correcto deporte para todos de acuerdo edgardo correcto ok entonces la siguiente sería dice mejorar estos ámbitos mejorar oportunidades para el deporte cuando hay ciertos ámbitos hablará del deporte desempeño deporte o será continuidad del anterior si a estas alturas de repente no cae en ver cómo interpretamos vamos a dejarlo como comentario vamos a dejarlo como comentario y bueno también edgardo eduardo no sé como ambos nos comentaron que están igual forma en diferentes actividades no sé si quieren revaluar el tema de de la sesión de hoy uno de los puntos importantes de la sesión de hoy fue la presentación aunque sea de forma muy sencilla muy rápida y ágil de los acuerdos que ya habíamos planteado y que no tuvieron mayor retroalimentación quedan aprobados de tal forma eso realmente es uno de los puntos más importantes de la sesión de hoy solo nos hacen falta dos que de manera muy puntual pudiéramos también revisar en la próxima sesión pero me preocupa un poco que no no puedan estar de repente culminando sus actividades como quisieran en las otras actividades que están haciendo que me comentaron porque sé que eduardo ah, eduardo se puso en espera sé que eduardo estaba haciendo otras actividades al igual que eduardo que nos comentaste entonces por eso ustedes me dirán si si consideran que podamos seguir hasta las 11 o prefieren esperar entonces en la sesión del martes los dos aportes que hacen falta para entonces culminar con esta actividad de manera muy puntual para ver esos puntos eduardo ¿eduardo están en espera? déjame lo escribo por acá vale, sí es válida la consulta de qué deciden me había entrado una llamada ok, ok, perdón ya te estaba escribiendo por acá sí, no sé si lo ok, me imagino que no lograste escuchar la consulta les consultaba que si prefieren que continuemos y terminemos de cara a la retroalimentación de los dos acuerdo que ya presentaron que nos hacen falta el día martes obviamente porque necesitamos la retroalimentación no la tenemos al momento de manera muy puntual podamos revisar eso el martes exclusivamente por efecto de que ustedes también tienen otras actividades en este momento que están realizando y evitarle pues que sea lo más lo más menos incómodo para ustedes de cara a que hoy pudimos ya validar por lo menos tres tres retroalimentaciones de los acuerdos que previamente se acordaron entonces cumplida esa etapa lo único que nos hace falta de mayor relevancia por así decirlo es los dos acuerdos la retroalimentación de los dos últimos acuerdos específicamente entonces pudiéramos verlo el martes de manera muy puntual y pudiéramos culminar la sesión hasta acá para que ustedes puedan tener ese espacio que necesitan ahora a la mañana entendiendo que están en varias actividades hasta el tiempo ¿no? Sí Correcto Bueno yo de mi parte no sé acá amigo pero si pudiéramos ir adelantando algo porque yo después no sé qué puede pasar aquí el martes y si el martes es la última sesión creo que la señora Sobraira dijo que ella ya no podía estar más ¿no? Es correcto ella ya no va a estar más Yo no sé cómo tú estás ahí amigo mío porque si podemos aunque sea el atajo es mejor porque no sé qué pueda pasar aquí el martes ¿no? Eduardo Ah bueno yo por lo general yo puedo seguir como le expliqué que estoy haciendo otras cosas pero hubiera sido también bueno que el martes para terminar todo ya hubiera estado con más calma y centriado a lo que se está tocándose el tema pero si el colega dice que no sabe si aquí al martes también eso lo vamos a seguir pues ahí vamos dándole o si quiere lo damos para el martes o sea lo único que yo no puedo tener garantía que puede pasar pero bueno si quieres es bueno para el martes y saber para qué esa sería la última sesión y de ver de qué manera nuestro compromiso sería ese para efectos de poder en la tina ¿no? como usted como usted prefiera o el martes o vamos avanzando nosotros estamos en ambas fechas nosotros podemos continuar ahorita podemos seguir continuando en este file que está aquí ahora mismo cuánto falta para terminar ese archivo o queda otro archivo más en realidad nos quedan sí otros archivos nos quedan alrededor de cinco archivos más obviamente eso no los vamos a poder revisar en la sesión del martes lo que le planteaba es que el compromiso al final fue de cara a los regionales los archivos que estamos revisando que iniciamos a revisar son nacionales los regionales todos los los revisamos ya o sea que realmente este es un plot para nosotros porque realmente a la final y a la otra comisión ya está habiendo los nacionales pues como que estaríamos como que iniciar dándole esto un poquito más organizado o apoyando más en el macro trabajo adicional a que lo que hace el punto más relevante es la revisión solamente de los dos últimos las dos últimas retroalimentaciones de los dos últimos acuerdos que ahorita no contamos con ellos concluido eso la verdad para esto de la región transsícnica deporte tuvimos el objetivo por lo menos hasta este punto lo van a estar viendo en las nacionales y esa información el palito que yo te dije para revolver esta información la vas a tener el martes para ver esos dos últimos acuerdos que me mencionaste de hecho me están comentando correcto en efecto ese sería el comentario hagamos entonces eso el martes y tener esos acuerdos para entonces enfocarnos eso el día martes definitivamente ya los otros archivos pues ni modo ya le tocará a la nacional que tenga un equipo más grueso y más voluminoso de participantes pues ellos lo revisen perfecto entonces lleguemos a ese acuerdo ahorita de hecho recibida la información antes del martes se la vamos a poder compartir para que lo puedan validar y va a ser el mismo escenario Edgardo y Eduardo es un excel donde si hubo comentario pues podemos ver si hubo comentario de lo contrario solo van a ver si hubo like o dislike más nada va a ser muy puntual ok listo vamos así gracias quedamos así así Eduardo Edgardo muchísimas gracias gracias José también vamos a dejar la sesión entonces hasta este momento el martes el martes primero Dios así con más ya terminamos con más calma y gracias gracias a todos bendiciones hermanos así están conectados gracias